Bueno, vamos a iniciar una nueva clase de GeoGebra. Vamos a continuar con el tema de circunferencias. Les agradezco que se hayan conectado. La clase anterior, lo que estuvimos viendo fue cuántas circunferencias podían pasar por un punto, cuántas pasaban por dos puntos, cuántas pasaban por tres puntos. Vimos las opciones de las herramientas de GeoGebra, cómo trazar una circunferencia con un punto, cómo trazar una circunferencia con el centro y el radio, con el centro y un punto de la circunferencia, cómo trazar una circunferencia con tres puntos. Entonces, hoy primero voy a quitar los ejes cartesanos. Nos vamos a vista gráfica y eliminamos la cuatícula. Voy a construir una circunferencia. Voy a utilizar centro y radio. Entonces, coloco un punto en el centro y le doy un valor al radio. Por ejemplo, el radio de cuatro unidades. Entonces, tenemos la gráfica de mi circunferencia y en la vista algebraica tenemos el punto central y tenemos la ecuación de la circunferencia, que es x menos la coordenada del centro de x elevado al cuadrado, más y menos la coordenada del centro de y elevado al cuadrado, igual al radio al cuadrado. Como sabían, el radio de esta circunferencia era de cuatro unidades. Si yo quiero calcular el perímetro, quiero el perímetro de C, esto va a ser igual, pongo en entrada, perímetro de un polígono o una cónica. Y simplemente aquí pongo la ecuación de la cónica con la que estoy trabajando. Es decir, perímetro de C. Le doy Enter y tengo que el perímetro de C es igual a 25.13 unidades. Ustedes pueden ir, si no se acuerdan la fórmula del perímetro, nos abrimos una ventana de Google y coloca en un navegador google.com y buscamos calcular el perímetro y área de un círculo. Entonces tenemos algunas páginas web. Podemos abrir como siempre un par de ellas para verificar la información con la que contamos. Y el perímetro me dice que es igual a 2 por pi por r y el área es pi r al cuadrado. Entonces, para ustedes ya queda aquí calcular matemáticamente cuál es el perímetro y cuál es el área del círculo que estamos calculando. Para calcular el área de C, igual utilizo la fórmula área, tomen en cuenta las ayudas que aparecen en la entrada. Entonces colocamos área y colocamos el valor de la cónica. área, abrimos corchete, C. Y de esta manera tengo el perímetro y el área de un círculo. Si ustedes quieren verificar esas ecuaciones, lo pueden hacer por medio de una calculadora o lo pueden hacer a través de por medio de una calculadora, por medio de texto dentro del mismo choqueado. Es decir, pueden abrir un texto y colocar la fórmula que ya encontramos. Perímetro es igual a 2 por pi por radio. Entonces, luego vamos reemplazando los datos y calculamos el valor del perímetro. Tenemos diferentes objetos, tenemos diferentes símbolos para el cálculo. Y verificamos si las ecuaciones se cumplen. ¿Sí está claro? Vamos en este mismo ejercicio voy simplemente a desplazarme hacia un costado, tenemos ya el gráfico y vamos a trazar ahora un círculo conociendo el centro y un punto. Entonces trazamos el centro y trazamos un punto del círculo. si yo a este punto de círculo le pongo botón ahorita se me graficó otro círculo que no quería lo pongo Z voy a buscar aquí un punto en un objeto y voy a trazar otro punto sobre este círculo. entonces tengo un punto sobre un objeto ¿sí? que es el punto D con el eje y mueve puedo desplazar el punto sobre la circunferencia. Tomen en cuenta que como el punto D no utilicé para el trazo del círculo por más que yo lo mueva es decir me mueva hacia un costado o hacia afuera siempre va a estar formando parte del círculo no sucede así con el punto C al punto C si yo lo muevo va a variar la forma de mi círculo ¿sí? porque este punto lo utilicé para crear fue la incógnita con la cual yo creé mi círculo igual sucedería si el punto B lo desplazo ¿sí? ahora si me voy al punto D yo puedo poner el botón derecho y voy a tener la opción de animación generamos la animación y vamos a ver que este punto gira alrededor del círculo ustedes ya deben estarse imaginando que con esto yo podría hacer un sistema solar si quiero con círculos obviamente las las órbitas no son circulares son elípticas entonces tendría que cuando trabajemos con elipse podría formar un sistema solar en el que los planetas se estén moviendo por su órbita puedo colocarme sobre el punto con el botón derecho y quitar la animación pero eso es bastante complicado entonces me voy sobre el punto dentro de la vista hebraica y quito la animación que pasa si yo quiero hacer lo mismo con el punto c el punto c no tiene animación porque es no es un punto sobre un objeto sino es el punto con el cual yo generé el objeto igual si este punto d le habilito el rastro cuando habilite animación voy a ir formando el paso de este punto sobre mi círculo entonces de esa manera ustedes ven que puedo ir colocando el punto y el rastro puedo quitar la animación el rastro se va a quedar si le puedo quitar y el rastro permanecerá si entonces tengo el círculo con su punto y su rastro voy a moverme a un costado para utilizar este mismo ejercicio abajo en alguna otra posición y voy a crear nuevamente una circunferencia con centro y punto dentro de esto vamos a ir viendo algunas líneas voy a colocar un punto sobre un objeto nuevamente repitiendo el ejercicio anterior y coloco un punto sobre el círculo puedo trazar un segmento desde el centro hasta el punto g esta línea que une el centro con un punto de la circunferencia se conoce como radio si yo quiero ver el valor el valor es 4.07 y que debe ser exactamente igual al radio al cuadrado 4.07 debe darme 16.57 que es el valor de mi ecuación ¿sí? entonces tengo ya el radio si yo trazo una línea que vaya desde dos puntos de la circunferencia en este caso el punto K y el punto F a esa línea se conoce como cuerda el valor de esa línea es máximo cuando pasa a través del centro entonces voy a mover el punto G y vamos a ver que el radio no varía en la parte de la vista algebraica fíjense por favor en el radio que es de F si quieren le puedo cambiar de nombre me voy a propiedades y en lugar de F le voy a colocar radio y en lugar de G le voy también a cambiar de nombre y le voy a colocar con el nombre de cuerda entonces aquí tengo el radio el radio ustedes se van a fijar en la vista algebraica que no cambia de valor al mover el punto G siempre el radio va a ser 407 pero la cuerda si cambia de valor ahora la cuerda cuando pasa por el centro es igual al doble del radio y se conoce como diámetro entonces vamos viendo ya algunos términos que utilizamos en las circunferencias entonces tengo radio tengo cuerda tengo diámetro si el diámetro cuando pasa por el punto centro y el diámetro es igual al doble del radio ¿ahí está claro? ¿tienen alguna pregunta? ¿no? si está claro por favor si Catalina me dice que si no tienen preguntas listo Juan me dice que no que no tiene preguntas perfecto vamos a ir en el radio y le voy a cambiar de color para cambiar de color me pongo sobre el radio me voy a propiedades voy a colocar color y le voy a colocar un color naranja tengo el radio ya de color naranja ahora igual puedo irme sobre la vista algebraica y voy a habilitar rastro habilito el rastro sobre el radio y le voy a animar al punto G entonces le damos la animación y podemos dejar que complete una rueda completa un giro completo entonces aquí ya le paro la animación y ya tengo la construcción de una nueva figura por el movimiento del radio entonces ustedes van a ver aquí diferentes formas geométricas dependiendo de las veces que pase el radio voy a regresarlo para quitarle el rastro y voy a seleccionar cuerda a la cuerda también le voy a cambiar de color le voy a poner un color medio turquesa medio azul y voy a volver a animar déjenme ver el radio que no esté con rastro perfecto para que no se me dibujen ambas y voy a volver a colocarme en el punto G y darle animación la cuerda no está siguiendo el rastro le habilito el rastro a la cuerda y comienza a dibujarse si ustedes toman en cuenta el rastro que deja la cuerda es diferente al rastro que dejó el radio ¿sí? entonces tenemos diferentes dibujos para el rastro de cada una de las figuras si está claro hemos visto algunos elementos voy a grabar este archivo para compartir con ustedes entonces le pongo guardar como voy a ir a mis documentos en ver en que parte tengo yo Kiogebra listo no son estos en este equipo no está vamos al disco déjenme ver si tengo aquí varios cursos los que sigo Kiogebra 2016 perfecto y aquí voy a grabar como radio cuerda animación los puntos que hemos visto hoy en este ejercicio acuérdense que si ustedes van con este ejercicio al protocolo de construcción pueden reproducir luego todo lo que yo realicé en clase entonces cuando ustedes repitan si tienen alguna duda pueden descargarse el archivo y repetir paso a paso de acuerdo a lo que hicimos en clase entonces ahí por ejemplo agarré todo y comenzamos a ver los diferentes puntos de conexión si entonces vamos a un nuevo ejercicio ya esto estaba guardado no lo voy a volver a guardar voy a quitar el protocolo de construcción para que no me quite espacio en el momento que ustedes ven y vamos a ver un nuevo concepto que es posición absoluta y posición relativa voy a trazar una circunferencia con centro y radio selecciono el centro por ejemplo en 2,2 más o menos y el radio le doy un valor de 3 unidades entonces yo tengo aquí una circunferencia y esta circunferencia tiene una posición absoluta respecto al eje de coordenadas es decir la posición absoluta es la posición que yo tengo con respecto a un parámetro fijo en este caso el eje de coordenadas entonces la posición de mi circunferencia es una circunferencia cuyo centro está a dos unidades del eje X a dos unidades del eje Y y que tiene un radio de tres unidades entonces esta es mi posición absoluta de esta circunferencia ahora si yo quito el eje coordenadas ya no tengo una referencia de esta posición si lo vuelvo a poner tengo nuevamente una referencia respecto a esta posición ahora voy a moverme un poco en mi eje voy a quitar los ejes de coordenadas y voy a trazar una nueva circunferencia voy a establecer un parámetro que se llama radio 1 al cual le voy a dar un valor de 3 unidades voy a establecer un radio 2 al que le voy a dar un valor de 5 unidades y voy a trazar una circunferencia con centro y radio con un centro en cualquier punto ahora es cualquier punto porque no tengo una posición absoluta y el radio le coloco radio 1 recuerden que hasta ahora habíamos estado viendo que en el radio yo estaba colocando solo valores ahora estoy colocando una variable que tiene un valor igual a 3 entonces coloco el radio 1 igual a 3 y se me grafica mi circunferencia me voy a mover un poco hacia la voy a mover un poco a mi ampliar un poco mi señal voy a trazar un nuevo punto y voy a trazar una nueva circunferencia con centro y radio le doy centro en C y el radio le voy a colocar como radio 2 tengo la circunferencia en el primer caso la circunferencia D a la izquierda y la circunferencia E a la derecha voy a alejarle un poco para que entren las dos circunferencias en mi vista me voy a mover un poco también y estamos ahí con las dos circunferencias en la vista ahora estas circunferencias no tienen una posición absoluta la una con respecto a la otra pero si una posición relativa entonces dependiendo de la posición relativa voy a tener diferentes características de estas circunferencias para ver cómo relacionar estas características voy a trazar un segmento desde el centro de una circunferencia al centro de la otra circunferencia y este segmento tiene una longitud F igual a 9,18 que es la distancia entre los centros entonces le voy a cambiar de nombre y le voy a poner distancia centros simplemente para que sea más fácil diferenciar voy ahora a sumar los dos radios entonces voy a crear una nueva entrada que va a ser suma radio igual a radio 1 más radio 2 tomen en cuenta que si escribo mal no se me pinta de color azul si pongo radio 2 con un espacio radio espacio 2 no se me pinta de color azul cuando pongo correctamente radio 2 es una variable y se pinta de color azul entonces tengo que la suma de los radios en este caso es igual a 8 la distancia de los centros es igual a 9.18 y mi posición relativa de las dos circunferencias me indica que cuando la distancia de los centros es mayor a la suma de los dos radios no tengo ni un punto de contacto en las circunferencias para verificar esto voy a mover mi centro alejándolo acercándolo y siempre que mi distancia de los centros sea mayor así sea un poco mayor que la suma de los radios como en este caso 8.39 y 8 no tengo ni un solo punto de contacto ahora cuando la distancia de los centros es igual a la suma de los radios las dos circunferencias van a ser tangentes si van a tener un punto de contacto en este caso asumiríamos que es más o menos ahí que la distancia de los centros me está dando 801 y la suma de los radios me da 8 le voy a mover un poquito a que me dé 8 si no le sale igual que a mí lo que hay que hacer es desplazarnos acercar vamos acercando y de esa manera va a ser más fácil luego mover el centro aquí están totalmente pegados ahí están totalmente pegados vuelvo a alejarme para ver claramente el gráfico y vemos que cuando la suma de los radios es igual a la distancia del centro vamos a tener un único punto de contacto entonces esa es mi posición relativa entre las dos circunferencias si ahora le sigo moviendo hacia la derecha al primer círculo vamos a ver que la distancia de los centros es ahora menor que la suma de los radios entonces tenemos dos puntos de contacto entre los radios es decir tendríamos dos puntos de intersección entre las circunferencias pero ¿qué pasa? yo no puedo decir que siempre que la suma de los radios sea mayor que la distancia de los centros mi voy a tener dos puntos de contacto ¿qué pasa? si yo sigo alejándome y llego a este punto en este punto voy a tener que la distancia de los centros es igual a uno pongámonos más acá uno cincuenta y nueve y si es menor que la suma de los radios pero no tengo ningún punto de contacto entonces lo que vamos a hacer es ahora calcular la diferencia de los radios la diferencia de los radios es igual al radio dos menos el radio uno para tener un valor positivo si no tendríamos que tomar el valor absoluto y si vemos voy a volver a mover mi centro B cuando tengo yo dos puntos de contacto es cuando la suma de los radios es mayor que la diferencia que la distancia de los centros pero la resta de los radios es menor que la distancia de los centros si yo lo sigo moviendo voy a ver que la distancia de los centros es menor a la diferencia de los radios y a la suma de los radios y en este caso no tengo ni un solo punto de contacto cuando la diferencia de los radios es exactamente igual que la distancia de los centros otra vez estoy tratando de dibujarlo en este caso está igual yo tengo igual dos circunferencias tangentes pero en el caso anterior eran tangentes exteriores ahora van a ser tangentes interiores y de esta manera voy obteniendo la posición relativa de las dos circunferencias si la distancia de los centros es cero cuando la distancia de los centros es exactamente igual a cero las dos circunferencias son concéntricas en este caso voy a tener que recurrir nuevamente a acercar las circunferencias para poder poder mover exactamente el punto B sobre el punto B entonces cuando la distancia es cero en este caso es cero las dos circunferencias son exactamente concéntricas puedo alejarla para ver mejor la señal entonces yo puedo establecer relaciones matemáticas de acuerdo a la posición relativa que tengan dos objetos geométricos en este caso hemos realizado la posición de acuerdo a dos circunferencias acuérdense que en la clase anteriores vimos dos líneas rectas cuando eran perpendiculares cuando eran paralelas esa es la posición relativa de las dos rectas es decir una recta con respecto a otra tiene una posición de paralela cuando las pendientes son exactamente iguales si está claro tienen alguna pregunta voy nuevamente a voy nuevamente a guardar la el ejercicio como posición relativa de circunferencias tienen alguna pregunta por favor está todo claro voy vamos a hacer un nuevo ejercicio cuénteme si están siguiéndome si está claro listo Catalina gracias si está todo claro listo vamos a hacer ahora otro un último ejercicio un último ejercicio vamos a trazar una circunferencia con un punto en la circunferencia y un centro cualquier lado voy a trazar una circunferencia un punto centro y un punto de la circunferencia ahora 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 quiero trazar una nueva circunferencia que sea tangente a la primera y que pase por el punto A y si quiere una circunferencia tangente interior a la circunferencia B y que pase por el centro por el punto A para hacer esto lo que voy a hacer es trazar un segmento de recta entre A y B que es mi radio este segmento de recta voy a obtener el punto medio de ese segmento de recta es mi punto C y voy a trazar ahora una circunferencia que tenga centro en C y pase por el punto A y tengo una nueva circunferencia tenía la primera circunferencia a la circunferencia C luego tengo la circunferencia D la característica es que D es igual a la circunferencia tangente interior a C y que pasa por el punto central A voy a calcular el área de mi circunferencia exterior y el área de mi circunferencia interior a la circunferencia interior para distinguirla de mejor forma le voy a cambiar de color entonces le voy a colocar un color tomate y le voy a cambiar la opacidad para que sea totalmente tomate entonces aquí tenemos ya la circunferencia totalmente de color tomate voy a calcular voy a calcular el área de C es igual el área de C es igual el área de mi cónica en este caso área de C entonces tengo el área de C igual a 68,84 unidades el radio C es el segmento F entonces aquí le voy a cambiar de nombre le voy a poner propiedades en vez de llamarle F voy a llamarle radio radio C voy a calcular el área de D entonces tengo área D es igual a área del polígono de la cónica en este caso área de D el área de D es 17 coma 21 unidades cuál es la relación que existe entre los radios con respecto a las áreas entonces voy a calcular la distancia del radio de la circunferencia D el radio va desde D a B y le voy a cambiar nuevamente el nombre se volvió a llamar F le voy a colocar ahora radio D entonces voy a tener la relación relación 1 de radios es igual al radio de C dividido para el radio de D que ustedes ya se van a imaginar que esa relación toma un valor de 2 ahora la relación relación 1 de áreas es igual al área de C dividido para el área de D y vemos que la relación de las áreas es igual a 4 esto también hubiéramos podido obtenerlo cuando trabajábamos con eh fórmulas geométricas es decir con la fórmula del área dividido para el área de la una circunferencia respecto a la otra debería darme una relación de 4 porque es radio al cuadrado ahora voy a trazar una nueva circunferencia que sea tangente a las dos primeras y que pase por el punto C entonces vuelvo a obtener el punto intermedio de D a C de C a B que es el punto D y trazo una circunferencia con centro en D y que pase por el punto C esta nueva circunferencia la circunferencia E le voy a cambiar de color le voy a poner un color azul solo se puso en el filo no olvide ponerle en todo el interior del círculo volvemos a propiedades voy a color y le pongo opacidad completa para que sea totalmente azul entonces ahí tengo mi nueva circunferencia si yo quiero podría calcular nuevamente la distancia entre D y B entonces tengo perdón se me duplicó le voy a quitar al 1 tengo nuevamente la distancia como F le vuelvo a cambiar el nombre esto de aquí sería igual al radio de E voy a calcular el área E que va a ser igual al área de la cónica E entonces esta área me sale ahora de 4.3 y puedo tener una nueva relación 2 de áreas que es igual al área de C dividido para el área de E y la relación en áreas es 16 y la relación en radios ya podemos darnos cuenta que es 4 entonces calculo la relación 2 de radios es igual al radio de C dividido para el radio de E y tengo 4 entonces hemos llegado a una conclusión que existe una relación entre las áreas y los radios una relación que ya podíamos ir bien ahora voy a colocarme en la circunferencia E y le voy a poner rastro luego de esto voy al punto B que no lo pusimos con un punto de la circunferencia lo voy a ir moviendo en un segundo que estoy tenía aplastado un botón que no debía le voy a ir moviendo al punto B y vamos a ir dibujando el rastro en este caso no me salió bien porque ese punto B no era parte de la circunferencia si yo debía haber colocado primero un punto B y tener el rastro de la circunferencia vamos a hacer otro ejercicio en ese lugar de eso y vamos a ver cuánto es la fracción que ocupa la zona pintada de tomate con respecto al área total de la circunferencia entonces el área tomate si vamos a poner el área tomate es igual al área D menos el área E entonces calculamos el área tomate ahora cuál es la relación o la fracción que existe la fracción tomate con respecto a la circunferencia original la fracción tomate es igual al área C o mejor dicho al área tomate dividido para el área C y vemos que mi fracción es 0,19 vamos a quitar el rastro que colocamos de gana y vamos a fijarnos qué pasa ahora si yo muevo el punto B si yo le muevo al punto B qué pasa con las relaciones que hemos obtenido si ustedes se fijan van a fijarse en fracción tomate y en las relaciones de las áreas sin importar cómo yo le muevo al punto B las relaciones entre las áreas y los radios siempre es igual y la fracción pintada de tomate siempre es exactamente la misma si está claro con esto estaríamos terminando voy a graficar voy a guardar este archivo sí como circunferencia tangente tangente interior listo quisiera que ustedes cuando hagan este ejercicio en vez de trabajar con el punto B creen un punto sobre la circunferencia un punto cualquiera sobre la circunferencia en vez del lugar del punto B de manera que cuando giren el punto B puedan obtener un cono y luego calcular el área de ese cono vean cómo calculan el área de ese cono listo cuéntenme ¿tienen alguna pregunta? ¿está claro? si no con esto terminaríamos voy a tener la grabación